¡Soy me da la cuenta que tú no me quieres, y que solo quieres despejarme sufrir! ¡Soy me da la cuenta que tú no me quieres, y que solo te digo que hay muchas mujeres! ¡Soy me da la cuenta que tú no me quieres, y que solo quieres despejarme sufrir! ¡Soy me da la cuenta que tú no me quieres, y que solo quieres despejarme sufrir! ¡Soy me da la cuenta que tú no me quieres, y que solo quieres despejarme sufrir! ¡Soy me da la cuenta que tú no me quieres, y que solo quieres despejarme sufrir! ¡Soy me da la cuenta que tú no me quieres, y que solo quieres despejarme sufrir! ¡Soy me da la cuenta que tú no me quieres, y que solo quieres despejarme sufrir! ¡Soy me da la cuenta que tú no me quieres, y que solo quieres despejarme sufrir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!